Y va a cumplir en mi corazón Yo buscí un refugio pero no encontré Porque mujer nunca te olvidé Pero ofrecé nada a mi situación Esa es sufrir en mi corazón Oye, bubícate Y abrícate Y al escultarlo de la paz Cuidado con el escaseo ¿De verdad? Cinco minutos Tirando una foto aquí Ahí van Hay que quitar Amigos del Discovery Road Nos encontramos aquí en la finca el doctor Concepción El doctor que operó a Juanpa, el neurólogo, el cirujano Así que nada, estamos por aquí conociendo las instalaciones de su finca Por aquí vemos los avestruz que tiene en la finca Están todos los integrantes del Discovery Road sumamente han mirado Aquí tengo hermano Roberto Roberto dime, ¿qué es lo que hay aquí en esta finca? ¿Cómo estamos aquí? El doctor Concepción El doctor tiene una caballería aquí ¿Cómo? ¿Caballería también? Ahí tiene diferentes periquitos, cacatúas, cosorras Tenemos de la gallinita también Oye, qué bien, qué bien Es bueno Los famosos avestruz Amigos, ha sido un pequeño entremez en la finca del doctor Concepción Directamente desde la Vega El Discovery Road sigue adelante Y la aventura tiene un camino Sacaría, manden un saludo allá a Chandi Un saludo muy especial para el electro Chandi Que si estuviera aquí volviera loco con todos estos animales que hay aquí Ay Dios mío Caballos pasofinos, distintas abresóticas Esto está muy bonito aquí Que disfruten por allá por el comedero Exactamente eso Ahí estamos Amigos, este video para Guarionea y para Luis allá Para que vean al doctor Concepción ahí en su finca Dale Eso Eso Amigos, aquí estamos con el doctor Concepción aquí en la Vega Con su caballería y su potranca de paso fino, amigos Ahí lo pueden todos apreciar Aquí la familia reunida, amigos Observando el potro ahí del doctor Concepción Aquí va de la finca Vámonos Tremendo espectáculo, amigos Que ha gustado el doctor aquí con ese Con esa potranca Un aplauso a la Yegua A todos Un aplauso Te paso fino, amigos Ahí está marchando Hay que traer a Guarionea y ser el doctor para acá Este video va directo y en vivo para ellos Cuidado Ahí está la Yegua, amigos Junto con el doctor Concepción Qué chulo, amigos Bueno, pues nada De aquí despedimos desde la Vega Y el Santo Cerro Eso ¡Gracias!